Miles de estudiantes están gozando de 15 días de no asistir a un centro educativo estatal. Quienes iniciaron desde la Semana Santa, se han prolongado al feriado en honor a San Marcos Evangelista, ahora el inicio de los Juegos Magisteriales. Tuvimos el descanso de la Semana Santa, la feria del departamento pues únicamente fue un día, salvo que con algún criterio consensuado con las autoridades correspondientes, los maestros hayan decidido tomar más de un día, pero realmente el descanso solo fue el viernes, el día de hoy y mañana pues efectivamente sí existe un evento de Juegos Magisteriales. Según Cardona, esta no es una pérdida de tiempo, sino una forma pedagógica con la que cuentan los docentes. Son una formación para los colegas maestros, ellos tienen diferentes eventos como teatro, danza, varias actividades académicas que les van a servir para que puedan ellos ser más efectivos en las aulas, de manera que el tiempo no es perdido, sino que el maestro está en constante formación y luego se espera, idealmente, que eso que aprendan estos días puedan regresar el próximo viernes ya a trabajar. ¿Pero cómo reponen el tiempo los maestros? Varios se quedaron trabajando porque les dejamos a criterio de ellos, ¿verdad? De acuerdo al grado de avance que tienen los niños, si bien que van muy atrasaditos, si se puede llamar así, que les falta un poco, entonces los maestros se quedaron trabajando en las escuelas, sin embargo, si el proceso va adelantado, mediante un mecanismo, una estrategia pedagógica de laboratorios, de lecturas, etc., se les está reponiendo el tiempo. Todos los maestros pues tienen la instrucción de no desvincularse directamente del aprendizaje de los niños, sino estar vinculados por medio de laboratorios, de comprobaciones de lectura, de diversos trabajos. Al final del ciclo educativo, se verán los resultados que puedan brindar los maestros hacia sus alumnos. Las autoridades correspondientes aseguran mejorar el proceso de enseñanza. Reportan para 4 News, Eduardo Navarro, Yerixi Fuentes.